Y el romantismo se apodera de mí, un grupo latido, ranchero, otro éxito musical, para que lo bailes y lo goces. Yendo a mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo, me voy, aunque es mi necesidad, te dejo, si me pides que te olvide, jamás. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre todo el tiempo que te conocí, se me hizo vicio, ves tus ojos, respira tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Y aunque esté lejos, siempre te llevo dentro de mí. ¡Eso es! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Cantamos todos! Yendo a tu razón, me marcho, víctima de un arquerebo, me voy, con otro amor el corazón, me parcho, seguro de que te olvides, no estoy. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre todo el tiempo que te conocí, se me hizo vicio, ves tus ojos, respira tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo el tiempo que te conocí, se me hizo vicio, ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Y para que lo recuerdes, siempre, siempre en tu corazón Tu nuevo grupo, latido ranchero Y se acaba para ti Gracias por ver el video